¿Qué tal amigos del Mundo Chavagaga? Me encuentro cool. Abraham Guerrero. Oye Abraham, eres aquí por presentarte con el público del Mundo Chavagaga, un nuevo talento. Gracias. ¿Tienes historia pero un nuevo talento? Bueno, sí, un completo desconocido. No, 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 hay un camino que has recorrido hasta llegar a este segundo disco que ya tienes. Sí, pues ya tenemos 11 añitos que estuvimos acá en Monterrey, maravilloso Monterrey, les mando un beso a todos. Y sí, ya tenemos 11 añitos y ahorita ya después de tanto tiempo estamos acá promocionando La Avenida Rota, El Error Perfecto, y pues bien contentos. El Error Perfecto, ¿y saben por qué es El Error Perfecto? Porque se enamoró de una mujer mayor. De una mujer mayor, encantadora, una señora encantadora, y bueno, de ahí salió El Error Perfecto. Soy de las personas que no se quedan con nada, y pues no me quedé con nada, no tuve que escribir. Lo escribiste y ahorita que estábamos platicando le digo, pues es que es una realidad, ¿no? Ahí está el tema de las Cougar. Sí, por eso te lo dije a ti. No, no, yo te dije, ya ves cómo está el tema de las Cougar, ¿no? Que andan señoras con chavitos. Sí, la verdad que sí. Sí, bueno, mira, yo te lo digo así, ¿no? Este, de la vida real pasa el papel y el papel a la música y ahí le dejamos, ¿no? Ok. En la canción tú dices que la imaginas desnuda. Así es. El primer verso dice, quiere usted, sí le digo que le imagino desnuda, pero de una forma sin morbo, ¿no? Quiere usted, sí le digo que le imagino desnuda. No se ponga mal, no es ninguna desviación. Yo creo que sin Chanel sería mejor llegar a tocar su corazón. Ándale, qué bonita forma de decirlo. Un poquito más, ¿no? Un poquito más elegante, ¿no? Que yo pienso que a toda mujer le gusta que le hables, ¿no? Con ese tacto, ¿no? A que le digas, pegados como animales. O de cuatro, ¿cómo dijiste? Cuatro, ¿qué? Ahí de... La otra, la otra, que vamos a hacerlo con tres. Vamos a hacerlo con tres, ¿no, hombre? Cállate. O sea, ya invitas a la chava a la... Bueno, ok, mejor plática de tus canciones. Gracias. Bueno, este... Pues mis canciones son así, son muy, muy, muy llenas de mí, este... De lo que yo siento, siento que vacío toda la pasión que tengo ahí en mis canciones. Y hablan de eso, ¿no? Hablan de amor, hablan de desamor, hablan ahí un tantito de la cuestión del desacuerdo con los que nos gobiernan. Pero igual, ¿no? De una forma de decirlo sin caer en las andeces, ¿no? O en las peladeces. Llega a esta canción en un momento importante en el que a través de las redes sociales hay una invitación a la unidad nacional. ¿Perdón? ¿Cómo? Llega a un momento importante en este país en el que hay una invitación en redes sociales a la unidad nacional. Ah, claro, claro, claro que sí. La verdad que México es un país hermoso. Te voy a decir algo, de que Trump nos hace un favor enorme, porque Alel, con su toante idea de levantar un muro, nos da la oportunidad de mirarnos a nosotros y ver lo maravilloso que es México, lo maravilloso que somos como personas y la riqueza enorme que tenemos. Entonces, hay una unidad. Yo apoyo y soy parte de esa unidad que tenemos a nivel república, ¿no? Perfecto. Pues bueno, si le quieres compartir al público, ¿dónde vas a andar? Vamos a andar en Guadalajara, vamos a ir a Querétaro, vamos a México, vamos a Orlando, Florida y a Los Ángeles. Si es que Trump no se les ocurre ahí cerrar. O sea, ¿no te da la visa de trabajo? Mira, si no me da la visa de trabajo, mejor. México es hermoso, que yo prefiero Tulum que cualquier playa americana. Muy bien. Bueno, tus redes sociales, por favor. Es Abraham Guerrero Oficial, YouTube es Abraham Guerrero Oficial, Facebook es Abraham Guerrero Oficial, Twitter es Abraham Guerrero Oficial e Instagram es Abraham Guerrero Oficial. Ahí estamos. Y Lola se atiendo todo el tiempo. Estoy acá con las redes sociales. Perfecto. ¿Algo más quieres compartir con el mundo, Chabagaga? La verdad que estoy bien contento. Les mando un abrazo y un saludo a todos. Estoy bien divertido y pues la verdad, gracias. Gracias por abrirme las puertas, gracias por abrirme ahí. Les mando un saludo, lo estén viendo tarde, día, noche. Les mando un abrazo de corazón. Perfecto. Muchas gracias y bueno, no duden en suscribirse. Continuamos más adelante con otro reportaje del mundo Chabagaga. Hasta pronto. Bye bye.